¡Suscríbete al canal! De momento con el primer bando, lo mismo de siempre, empezamos con el fusil de asalto, empezamos en este bando, este sería el bando malo, bajo mi punto de vista, directamente poneros a tomar C, y aquí tenéis dos opciones, podéis ir por aquí, mirar ahí, porque siempre suele haber alguien ahí mirando, rápido las cajas, mirar aquí, y voy aquí poco a poco a intentar haceros con el terreno, podéis subiros aquí, tal, mirar B abajo, la bandera de B desde aquí se ve, también el bar, cuidado con la cornisa, que se suele poner gente en la cornisa, muy al loro, si os ponéis aquí de asalto hay que estar muy al loro, también podéis subir por esta parte, aunque es un poquito más arriesgada, podéis venir por aquí, aunque vais a tardar más, y directamente podéis, veis, la puerta de A, la bandera de A, veis eso, tenéis que tener cuidado también con la gente que se pone ahí, y la gente que se pone, se suele poner mucha gente pues para mirar eso, o para mirar, o para mirar esto, así que tenéis que tener cuidado con este antes de subir, mirar primero ahí, si no hay nadie, podéis avanzar y podéis subir para arriba, vale, entonces, si queréis venir por este camino, yo os aconsejo pasar de la bandera de C para llegar rápido, y subirse aquí, vale, apuntar, tal, vale, y básicamente lo que hace una R en este lado, el lado me refiero a este bando, nada más empezar y a tener la bandera de C y sí o no tener la bandera de B, esa es un poco, en este mapa da un poco igual tenerla o no, básicamente, yo me gusta tenerla para más puntos, pero tampoco influye mucho en el respawn en gran medida, no es como otros mapas, que influye muchísimo, sí que os van a hacer un poquito más adelantados por esa zona y tal, por la zona del Ikea que se llama en competitivo, que suele ser por esa zona de allí, pero bueno, principalmente no fastidia mucho tener esa zona, otro lado muy bueno para defender, que no salgan por A, es desde este cubito de aquí, os subí desde el cubo, y veis eso, también os podéis subir a la planta, esto ya es demasiado campero, para mi gusto, y poneros aquí, pero bueno, aquí para gustos colores, también podéis poneros aquí, y esto sería más con un subfusil, pero bueno, yo intentaría tomar la bandera de A, y una vez tenemos tomada la bandera de A, sería lo mismo que estar en este bando, que voy a explicar ahora mismo, en este bando, con fusil de asalto, sería el lado facilísimo, y tenéis dos opciones como fusil de asalto en este mapa, tomar la bandera de A, vamos, sí o sí, y directamente venir aquí, mirar ahí y mirar ahí, y también atentos aquí, esta posición es la más comprometida del mapa, la más difícil, la que más hay que estar vivo, mirar ahí abajo, mirar ahí, mirar ahí, podéis dejar una Betty, lanzar una Betty y poner la Betty aquí, aquí, para tener un poquito de referencia de si vienen por ahí, no son malos mucho, para que nos den, y dedicaos a mirar aquí y aquí, no entréis ahí, porque si no, seguramente cambies el respawn, no lo he probado nunca, porque no me gusta entrar ahí dentro, porque siempre suele haber gente campeando, pero no entréis ahí, podéis adelantaros incluso, y venir por aquí, pero ya, claro, estáis dejando esa zona descubierta, y la zona de abajo también, os centráis más en cubrir esto para que no suban, y desde aquí, os cubrís de estos que vienen por aquí, y podéis mirar la zona de B, fácilmente, pero, a mí me gusta más, voy a enseñaros lo que hago yo, que es lo que me gusta hacer más, es un poco más campero, pero es más efectivo, y se consiste, básicamente, en defender solo la bandera de B, para defender la bandera de B, sin más, estas cristaleras son las más importantes, se ve todo, absolutamente todo, porque si tenéis impacto, eso lo atravesáis sin problemas, incluso os podéis acercar un poquito más, y desde aquí ya sí que les dais, tenéis que tener cuidado con el fondo, desde aquí veis eso, cuidado por abajo, podéis poner una mina de abajo vuestro por si acaso, si no os fiáis, y ayudar a los compañeros a tomar B, desde aquí, veis ese lado, lo que pasa es que no os voy a aconsejarles estar aquí mucho rato, estáis bien cubiertos, porque, claro, no os pueden dar desde ahí, y desde aquí veis un poquito la parte de la subida de arriba, así que es buena opción también, pero, claro, igual no los matáis de un tiro, porque es básico, en los extremos sería muy bueno, pero os puede servir para ver si suben, y rápidamente rectificar. Otra posición también desde aquí, sería, podéis subiros encima de las letras, a ver si me sale ahora, ¿vale? Bueno, se puede subir más arriba, creo, ¿no? Vale, no me deja ahora mismo, creo, pero no sé si se puede, no me acuerdo. También podéis tumbaros, espera, que me he quedado pillado, no sé si era aquí, no, era, ah, vale, era aquí abajo. Aquí abajo, levantaros, y igualmente veis B, un poquito menos, porque está para la barra esa, pero desde aquí se los ve la cabeza, y es muy buen sitio, para vigilar la máquina esa y tal. También es un sitio muy bueno, si os gusta defender B, este sofá, no veis B bien, pero veis la salida de ahí, y esta salida, y para defender B, siempre suele haber algún típico campero que se pone aquí, lo que pasa que no veis la parte de lo que sería eso, pero, claro, con un giro que os pongáis aquí, ya lo matáis. Básicamente es lo que hace un fusil de asalto en este mapa, voy a cambiar a los fusiles ahora mismo, ¿vale? El subfusil, lo mismo que el fusil de asalto, podéis ir a saco a subir arriba, al este, como os he dicho antes, tanto por aquí como por aquí, y subir para arriba, o si no, salir por aquí con muchísimo cuidado de las stun y tal, y directamente ponéis a tomar C, o incluso, o sea, perdón, tomar B. Si agacháis, si pasáis por aquí así, ellos no os van a dar desde ahí arriba ni desde ahí. La podéis pasar así y meteros directamente en el bar, incluso podéis hacer esto, para mirar si hay alguien en el bar y matarlo, y jugáosla, o ir a A, o darles la vuelta, y tomar B tranquilamente. Esto ya es un, sería un, vamos, una estrategia hiper a saco, ahí partiéndola, partiéndola al máximo. Podéis, como os he dicho antes, esperarles por aquí, si pegáis un salto veis que hay alguien en A. Eso ya son cositas que os digo para que os vayáis quedando. Voy a explicar, ese básicamente sería lo que hace el SMG, y luego os podéis quedar por aquí dentro repartiendo. Tal. Les tenéis encerrados en A, no es lo ideal, pero bueno, les podéis tener encerrados en A. Si, mientras no entráis dentro, no se va a cambiar el respawn, como siempre os digo. Voy a cambiar al otro bando. Y el otro bando directamente yo iría a tomar A, o podéis directamente ir a tomar B. Stun ahí, Stun ahí, perdón, en la puerta, que se me ha ido el dedo. Tomar la bandera, podéis tomarla desde aquí. Desde aquí veis eso, y os tapa el, el chirimbolo este. Otra posición muy buena de SMG, sería esta sombrilla, mierda, ahora el muñeco no quiere subir. Bueno, en esta fijo que se me va a subir, creo. Vale, en esta sí se me sube. Desde aquí veis la salida, la puerta, esto me sería mejor con un fusil, pero bueno. Desde aquí veis la puerta de A, si os giráis veis la bandera de B, y veis todo el medio, toda la salida. Y creo que esta sombrilla se sube mejor desde aquí, desde este árbol, sí, correcto. Desde aquí veis la salida de la Coca-Cola. Veis también, en buscar y destruir veréis la bomba de B, buena posición. Y el SMG, pues aquí que se busque la vida. Podéis poneros aquí para matar, no meteros dentro de C, pues podéis quedar por aquí esperando. No crucéis, no hagáis esto, esto no, esto no, de aquí, de esta raya no paséis. Podéis subir para arriba para pillar por la espalda a los que estén aquí, andar vivos por aquí. Matar a los que estén por ahí. Y esto ya es libertad vuestra por aquí todo el rato, pum, dando vueltas, etc. Con la escopeta exactamente igual, o sea, exactamente lo mismo. No voy a explicar con la escopeta porque es exactamente los mismos movimientos que el SMG, en mi opinión. Este mapa también es bastante bueno para la escopeta. A mí me gusta más jugar este mapa con asalto, por el tema de que puedes cubrir la bandera de B desde lejos, y las salidas y tal, y la puerta esa. Pero a mí me gusta jugar más con asalto, también podéis jugar de SMG y con escopetas. Y ver a gente que se sacó las MOF con escopeta, sobre todo andando por esta zona, teniendo ellos C y B, andando pues con la escopeta por esta zona, que viene uno por aquí, pum, escopetazo. Salir aquí arriba de vez en cuando, meter uno que otro escopetazo, pues por aquí, por aquí, por aquí, dar la vuelta por aquí. Incluso podéis jugáosla, y si hay alguno campeando las cristaleras, por si acaso miráis si está ahí. Le vais a dar la vuelta por aquí. Pum, pum, desde aquí la escopeta llega o cualquier arma llega. Y vale, y podéis entrarles por la espalda fácilmente y matar a los de A. ¿Vale? Voy a explicaros lo último con los francotiradores. ¿Vale? Y con un francotirador, no sé si desde aquí se ve la... Mirad, ¿veis? Se ve el cruce, ese de B. Os podéis quedar un poquito esperando aquí. Si tenéis un poquito de suerte y rapidez, le podéis enganchar a alguno. Incluso con una ráfaga de ACR. Sería más para buscar y destruir. Podéis venir aquí. Más fácil, más cerca lo tenéis. Bueno, desde aquí exactamente no. Mejor sería desde aquí. Desde aquí ya os podéis defender bastante con un francotirador. Los que están ahí arriba, los que estén ahí. También podéis subir arriba con el francotirador, igual que con el fusil de asalto. Mirad ahí. Tal, tal, tal. Ponerse aquí. Y esto sería más o menos como un fusil de asalto. Es aquí un poco valiente. Mirando, tal, no sé qué. Vale. Mirad B. Eso ya a vosotros. Y desde la otra parte, el francotirador... Suele ser bastante bueno que se quede aquí, donde estoy yo ahora. Porque desde aquí ve la puerta esa. Si subís por la chapa esta, por la barrita, mirad. Veis la puerta perfectamente. Incluso desde aquí. No sé si era desde aquí o más para aquí. Veis un poquito de pasillo. Sería una posición muy campera, pero es muy útil. Y si no directamente, pues como os he dicho antes, que a mi posición favorita en este mapa. Y que no me suelo mover mucho de aquí. Se aguanta muy bien la partida. Desde aquí mismo. Incluso desde aquí abajo. Con el francotirador. Desde aquí reventáis bastante. Cuidado con lo de abajo siempre. Os ponéis venir aquí. Y si os la queréis jugar mucho. Lo he dicho antes. Mirad ahí. Porque ahí veis el paso hacia la bandera de A. Desde aquí. Desde aquí también veis la puertecita. Y creo que básicamente esto es todo para este mapa. Hay varias tácticas. En duelo por equipos. Voy a explicaros una cosita. Principalmente. El que se hace con esta casa. Es el que gana la partida. Para que os hagáis una idea. Porque controláis esto. Controláis eso. Controláis esto. Y controláis esto. Con que alguien del equipo se quede en esta parte. En las cristaleras. Vais a controlar toda esta zona del mapa. Y la casa es vuestra. Todo el que entre en la casa va a morir. Así que. Quedaos con la casa. Y en contra todos. Que fue la MOF que subí. Que me saqué aquí en contra todos. Esta casa. Olvidaros. Entrar aquí. Nunca, nunca, nunca. No entréis. Porque hay muchísima gente. Que va a esa casa. Y yo. Lo que suelo hacer. Es. Estar todo el rato. Yo no suelo jugar mucho contra todos. Pero bueno. Yo suelo estar todo el rato. Dando vueltas. Pues. Bueno. Voy a cambiar mi arma para ir más rápido. Suelo estar por esta zona matando. Desde aquí. Con la CR más que nada. Me suelo poner desde aquí. Mirando tal. Me suelo venir por aquí. Os dejaré el de todas formas abajo. El gameplay en contra todos. Para que lo veáis. Para que veáis como se juega en contra todos en este mapa. Bueno. Como juego yo. Venís por aquí. Miráis arriba con cuidado. Miráis al fondo. Que hay gente que se suele poner a campear en el burger. Y les podéis enganchar. Venirse por aquí. Con cuidado. Tal. Siempre suele haber gente en la cristalera. Con cuidado también. Por aquí. Venirse por aquí. Cuidado con los campeones que se ponen ahí. Podéis subiros por aquí y matarlos. Venir por aquí. Vigilar. Bien. El bar. El bar es un respawn muy típico. Si vosotros estáis aquí. Ellos ya van a empezar a nacer en el bar. Incluso si estáis por esta zona. Hay gente que se suele poner a campear en este pasillo ahí entre las puertas. Aquí. Asomáis un poquito la cabecita por aquí. Os podéis llevar a los que estén en el fondo. Los que estén esperando ahí. Los que estén por aquí. Si os ponéis aquí. Veis todo eso. Pero ahí os estáis jugando mucho. Porque os pueden hacer alguno por aquí. Alguno por allí. Incluso en el bar. Que ya veis en el gameplay que estoy por aquí y me nacen en el bar. Entonces reculo y lo tengo en el bar. Desde aquí se le mata bien. Desde las cristaleras también podéis subir de vez en cuando. Pero no mucho rato que vendrán a por vosotros. Si sois muy alocados. Lo he dicho de antes. Podéis dar la vuelta por aquí. ¿Vale? Y podéis meteros por aquí. Yo no me meto aquí porque siempre te puede haber uno campeando aquí. Entre otro que se pone aquí. Entre otro que se pone ahí. Entre otro que se pone aquí. Es no das abasto. Hay muchísima gente. Así que yo nunca entro aquí. Básicamente. No entréis aquí. En contra todos. En duelo. Y en duelo. Esta casa tiene que ser vuestro duelo por equipos. De vuestro equipo. Y otra forma de sorprender al enemigo en este mapa. Es subiendo por el ala del avión este. Que podéis subir por aquí. A mis saltitos. Podéis enganchar en el bordillo. Y podéis entrarles por aquí. O lo de antes. O subís. Daís toda la vueltecita por el bordillo. Y os coláis por ahí. Es muy buena táctica. La pegarles la vuelta. Lo que pasa es que vais a cambiar el respawn. ¿Vale? Voy a explicar ahora lo de competitivo. Vamos a empezar explicando este bando. Este bando nacería por esta zona. Aquí creo que naceríamos. Aquí. La bandera nuestra es la bandera de C. En tomar la bandera. Esa es la bandera. Y aquí los SMG tienen dos opciones. Pueden venir. Bueno, tienen múltiples en realidad. Pueden venir por aquí a currárselo. Ellos nacen allí al fondo. Igual que en dominio. Nacen por ahí arriba. Podéis venir por aquí. Y curráoslo vosotros. Y el. Y yo aquí solo jugaría con un SMG. Porque aquí en este mapa. El que tiene la casa en tomar la bandera. Es el que controla todo el respawn del mapa. Yo cuando vengo aquí en este mapa. Juego de AR. No juego de SMG. Cuando vengo por aquí. Lanzo stuns. Me suelo colocar por aquí. Si he stuneado a alguien. Me asomo y mato. Y el otro AR. Bueno, eso lo explicaré luego. O viene o va a venir por aquí. Y básicamente yo me quedo. Yo me quedaré por aquí de AR. Yo siempre me quedo aquí. Porque su respawn es este. Su respawn típico es este. Cuando cojemos la bandera nosotros. Y se van a nacer aquí. De modo que si yo estoy aquí. Y tengo la bandera. Hago así. Y ya no van a nacer aquí. Van a nacer ahí atrás. Entonces yo, claro. Muchísima ventaja. De que el que tiene la bandera. Se la lleve siempre por aquí. Siempre, siempre, siempre. Este bando. Llevaos la bandera por aquí. Siempre. Porque su respawn es toda esa zona. Todo eso. Todo eso. Por aquí no hay ningún respawn. Básicamente. Si os metéis aquí. Y os no lo van a nacer aquí. Ahora os van a naceros. Ahí. Allí. Y en el burger que os he dicho antes. Coger la bandera. Y por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Lo que os he dicho antes. Esta zona. Agachaus. Para que se nos vea la cabeza. Y pasar. ¿Vale? Cuidado ahí por si acaso. Que controle la AR. Siempre suele haber alguno que se suele campear aquí. Así que tener cuidado. Para esperar al que viene. Por el que lleva la bandera. Se suele esconder por aquí. Se tiene que tener cuidado. Muchísimo cuidado. Dice. ¿Viene? ¿No hay nadie en base? No. Sí, sí. No hay nadie en base. De repente viene uno por aquí. Pum. Y coge la bandera rápido. Así que tener cuidado. Antes de entrar aquí. Apuntad bien. Preguntad a los compañeros si están seguros de que no hay nadie aquí. Para poder avanzar. Y ya. Pues nada. Poned la bandera. Tata. Antes de poner la bandera. Si no hay nadie. Lanzar stuns aquí. Eso es una frag. Pero es una stun. Ahí. Para que no haya nadie. Aseguraros. Y de un salto podéis poner la bandera. Mejor rodear por aquí. Porque por ahí es raro que os vengan. Y pum. Ponerla de golpe. Para evitar que os maten desde toda esa zona del fondo. Mejor rodear. Y poner la bandera. También la podéis jugar. Y directamente saltar desde aquí y poner la bandera. ¿Vale? ¿Los SMGs que hacen en el otro bando? En el otro bando. Los SMGs. Pueden venir por aquí también. Stunear por ahí. Stunear por ahí. Y bajar por aquí. Acompañando la R. Si no. El SMG. También puede venir por aquí. Y los SMGs enemigos. Siempre. Tienen bastante tendencia a salir por ahí también. Por aquí. Mucha gente. Que no se me ha olvidado explicar también en el otro bando. Mucha gente suele salir por aquí. A saco. Entonces el SMG que viene por aquí. Pueden ir a saco por ellos. O cubrirse un poco. Y matarlos. Claro. Pero te la juegas a que venga otro por aquí. Podéis hacerla de campear en la fuente. Pero no. Tampoco es muy allá. Esta posición no es muy esto. ¿Vale? Y aquí podéis llevar la bandera por dos zonas. Bueno. Hay varias formas de llevarse la bandera. Ellos van a nacer básicamente ahí. En Ikea que se llama. En la casa esa van a nacer. O aquí. O aquí arriba. Que es muy raro. Si vosotros estáis dentro de la bandera. Es muy raro. Cuando cogéis la bandera. Podéis hacer este movimiento. Es un poco arriesgado. Pero confunde bastante. Y lleváosla ya por aquí. Si no. Directamente. Coged la bandera. Os la lleváis por barras. Que sería este pasillo largo. Y salid por aquí. Y luego hay otra jugada. Que es bastante interesante también. Que solemos hacer bastante. Que depende como esté la cosa. Si vemos que nace mucho ahí. Y ellos que no nacen arriba. Coger la bandera. Y directamente llevárnosla por aquí. Si tenemos bien controlado la parte de arriba. Es muy cómodo llevar la bandera por aquí. Vale. Llevamos la bandera por aquí. Por aquí. Y para adentro. Si no os la queréis jugar mucho. Bajáis por aquí. Y dais toda la vueltecita. Si son muy buenos. Espera a que el compañero asegure la base. Os quedáis por aquí. Vale. No hay nadie en base. Entras por aquí. Y directamente la colocas. Vamos a explicar ahora. Cómo jugaría el AR defensivo. AR es el que lleva el arma larga. El assault rifle. Que me lo pregunté. Y SMG es el que lleva el submachine gun. Que es el fusil. El AR defensivo. Es muy frecuente. Que se quede por esta zona defendiendo. Vale. Por esta zona de aquí. Puede de vez en cuando venir aquí. Ponerse aquí. Para tapar un poquito el medio. Básicamente aquí se tiene que desenvolver él. Él solo consigo mismo. Es muy importante que cubra esto. No es muy aconsejable salir de aquí. Así que básicamente el AR defensivo es defenderse. Yo no suelo explicar mucho eso. Porque yo no juego de defensivo nunca. No sé jugar. Entonces. Hay alguno de por ahí. Igual que vosotros que seáis defensivos. Y sabéis más cosas. Yo principalmente hago eso. Aquí el defensivo. Lo mejor que puede hacer es inicialmente venir aquí. Para evitar que salgan por ahí. Y luego pues puede colocarse. Hay muchas posiciones. Puede colocarse aquí. Si veis que se abalanza mucho sobre vosotros. Podéis poneros aquí. Vale. Aquí. Podéis poneros. Pues por las cajas. Esto es muy campero ya. También. Si os vienen por arriba. Si mueren los ARs de arriba. Apuntad aquí. Vale. Y básicamente. Lo que he dicho. El AR defensivo. Que se le ocurre el solo. Voy a explicar ahora los ARs. Defensivos. Va a que me levando para no liarme luego. Vale. Los ARs. Perdón. Los ARs layer. Que vendría uno por aquí. Bueno. Los dos incluso. Uno tiene que tirar las tunas ahí. Y otro tiene que tirar las tunas ahí. Uno. Tiene que dedicarse a defender esta zona. Esto para él. Es todo para él. Esta zona para él. Y el otro. Tiene que intentar defender. La parte de las escaleras mecánicas. Y el fondo de las. Que se llama pinturas. Que es su respawn. O sea. Si vosotros estáis haciendo así. Y veis que nacen. Directamente miráis ahí. Y los. Y os van a salir en la cara. Los podéis matar fácilmente. ¿Vale? Así que. Estas posiciones son muy importantes. Hacer el control de respawn. Incluso si podéis. Hay gente que juega solo con una R aquí. Pero es mucha. Mucha tarea para uno. Pienso yo. Si es bueno. Se las puede arreglar bien. Están apuntando ahí. Es raro que nazcan ahí. Y os van a hacer aquí. Entonces. Mirar. Y os van a hacer ahí. Disparar. ¿Vale? Incluso así también. Lo que pasa es que aquí. Tenéis menos visión. Así que básicamente. Eso. Tenéis que subir dos aquí. Para intentar arreglarosla como podáis. Y ahora voy a explicaros. Los ARs layer. En esta posición. Nosotros llevamos uno por ahí. O si le da la venada puede venir también por aquí. Pero es peor porque no puede hacer stun. Tendría que lanzar la stun aquí con mucho arte. Que sería contra la columna por ejemplo. Para stuner a toda la zona que está aquí. Pero llegáis un poquito más tarde. Por lo que yo aconsejo llegar siempre por ahí. Aquí llegáis tarde. Y quedarse las mecánicas. Si queréis cambiar un poquito de posición. Podéis defender también. Vuestra tarea sería defender la puerta. Defender desde aquí. Que veis peor. Defender desde el cubo que os he dicho antes. ¿Vale? Defender desde las plantas. Subir a las plantas. Hipercampero. Y el otro. Que se dedique a ayudar al compañero. A defender toda la parte del medio. Es suya. Es para él. ¿Vale? Cuidado ahí. Que se suelen poner los defensivos. Salen un poco. Se suelen poner ahí. Y básicamente esto es todo. Lo del competitivo. Creo que no me dejo nada. Lo que digo siempre. Cualquier sugerencia o tal. Para mejorar. Para de cara a las próximas guías. Decídmelas. Por correo de Youtube. O por comentarios. Yo suelo leer todo. Así que espero que os haya gustado. Esta guía. Este gameplay. Espero que lo votéis. Me gusta. Favoritos. Y suscribirse. Hasta otra. Empate alto de fuego.